Ya se acabó el vivir del tumbao y la rutina, sí señor Ya se acabó el vivir del tumbao y la rutina, sí señor Ahora sí hay que trabajar, sí señor Y a ustedes lo han dicho, sí señor Ya se acabó el vivir del tumbao Se acabó el vivir del tumbao Se acabó el vivir del tumbao Se te acabó el jamón, tienes que trabajar Se acabó el vivir del tumbao La cosa no es como antes, ya los tiempos han cambiado Se acabó el vivir del tumbao Si no tienes un billete, no llegas a ningún lado Se acabó el vivir del tumbao Tú sigues de arriba abajo, donde quieres estar colado Se acabó el vivir del tumbao Tú eres yendo, sigues siempre, aunque estés bien arrancado Se acabó el vivir del tumbao Bueno mi gente, ahora sí que la cosa me puso chévere Saquen sus pañuelos pa' afuera Y a gozar, y a bailar mi rumba callejera Que está de película No se me quede nadie sentao' No se me quede nadie sentao' No se me quede nadie sentao' Que estumba Que estumba Que estumba Que estumba Que estumba La oficia tú tienes Que estumba Un bolcillo pelao' Que estumba Mírame aunque sea Que estumba Que estumba Jaquen sus pañuelos pa' atum